La calle arde las miradas al suelo Vení a coger las metas del chicuelo Su madre llora en la ventana Caribe, Colombia, marihuana Ampárate, Dios que en la calle está a quedarte La esquina no está dicha pa' cubarte Madre, reza por mí, tú eres mi ángel La chica huele a sangre Ampárate, Dios que en la calle está a quedarte La esquina no está dicha pa' cubarte Madre, reza por mí, tú eres mi ángel La chica huele a sangre Aquí la vida se volvió una tómbola Por la envidia de todos estos te ricos La natuca, torcerle con un flow la mandíbula Padre, cúbrelo de bobelo con vida pícola Dile a tu hijo que les cuide la cola Que el espíritu se está gozando esta santa rola Rom, marihuana y Coca-Cola Madre, te pido que rezas por mí A veces en la noche no puedo dormir La calle me llama y le digo que sí Ampárame, Dios que en la calle está a quedarte La esquina no está dicha pa' cubarte Madre, reza por mí, tú eres mi ángel La chica huele a sangre Ampárame, Dios que en la calle está a quedarte La esquina no está dicha pa' cubarte Madre, reza por mí, tú eres mi ángel La chica huele a sangre Deja la cizaña Plomo mezclado con caña Deja tu humo, tu alma la empaña Pelorio, pasto y champaña No me llamen la policía Mantengo en la mía Grabando, cantando, escribiendo En la calle vendiendo María Cincuenta pa' la alcancía Veinte pa' la tía Y se repite la rutina Y eso a mí me fascina Ampárame, Dios que en la calle está a quedarte El RG, el R on the B De Rasta, Gansa, Forlamps Office Melodón Original OG, motherfuckers Madre, te pido que reces dormido A veces en la noche no puedo dormir La calle me llama y que puedo decir La calle me llama y le digo que sí